¿Cómo les va? Yo estoy muy bien Bueno, por lo que voy a jugar una partida por los viejos tiempos Con Jack Por los viejos tiempos por Jack, ¿no? Que es el primer personaje con el que se juega y todo eso Hace ya más o menos una semana no subí un video Y al final más o menos voy a decir el porqué El porqué hace ya bastante tiempo no subí videos Y es básicamente por temas de Me gusta subir videos, ¿no? Pero lo que pasa es que por ahí O sea, tengo tiempo para hacerlo Pero por ahí muchas veces no es lo que elijo, ¿no? Porque por ejemplo Hace un tiempo No tiene nada que ver esto con el canal y nada de eso, ¿no? Pero a ustedes como a mí también Me saben pasar cosas en mi vida, ¿no? Y por ahí uno va cambiando de gustos, cosas Y va cambiando, ¿no? Todas las personas cambiamos Y bueno Había resultado que yo me había puesto de novio O qué sé yo Y como que le dejé de dar tanta atención al canal Y ahora como que Bueno, con esa chica al final me pelié Y cuando me pelié fue peor Porque le daba menos atención al canal Porque empecé a hacer mucho la mía Salir mucho de joda Y hablaron con varias personas, ¿no? Y eso como que me empecé a perder el enfoque Entre eso, el trabajo Que llegaba del trabajo Y me iba a juntar con alguien O me iba a hacer otra cosa, ¿no? Entonces como que de a poco le fui Dejando de dar la atención Que le sabía dar al canal, ¿no? Porque al final es eso Todos tenemos 24 horas en un día Y cada uno elige cómo ir Usando sus horas, ¿no? En este momento Tenía pensado dormirme en la siesta Porque estaba cansado Estoy cansado Pero Me dieron más ganas De subir un video Ya que hace ya mucho tiempo Que no subía Así que No me parece nada malo Che, ¿por qué no podía tirar En la linterna el tipo este? No me parece nada malo Una vez por tanto tiempo, ¿no? En lugar de darme una siesta Prefiero Grabar un video Y subirlo Y explicar un poco Cómo es la cosa, ¿no? Y bueno Y con la chica Con la novia anterior que tenía Porque ahora me volví a poner de novio Resultó que ella se fue De vacaciones, ¿no? Y bueno Y cuando se fue de vacaciones Se fue dos meses ella Al mes ya me enteré Que me andaba corriendo por allá Entonces, bueno Como que No me gustó nada, ¿viste? Fue como 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 que me Tampoco me dolió, ¿no? Porque tampoco soy una persona muy Muy sentimental, yo Pero No voy a negar que no me gustó, ¿no? Entonces, bueno No me gustó y Y seguí haciéndole a mí Y esas cosas Y Y mira Me metió un golpe Me tiró la jaula Me cago en la Qué barro, loco Y bueno Y yo agarré Empecé a salir Empecé a conocer más personas Y ya al final La terminé cambiando Y Es eso, ¿no? Al final Todo salió bien Todo salió muy bien Y bueno Y ahora con la persona Que me estoy conociendo Por lo menos Por lo menos Va todo bien Por ahora Hay cosas que no me gustan Pero Pero bueno Qué sé yo Es muy complicado Todo por ahí Y si me ocurre Volverme a quedar soltero Y listo Porque Ponerse novio Tiene sus cosas lindas Como sus cosas malas, ¿no? Por ejemplo Yo antes de ponerme de novio Hace como dos meses Yo salía de jodos Y no Y no me preocupaba De que si me andaban Como riando Ni nada de eso Hacía la mía Y todo Lo malo era que Que por ahí Me llegaba a sentir solo, ¿no? Y ahora No me siento solo Pero Tampoco que esté muy bien Qué sé yo Como que No O sea Pero bueno Tiene sus cosas buenas Y sus cosas malas Así que bueno No era necesario Hay que dar esa explicación Pero bueno Ahí más o menos Comenté Qué estaba pasando Estoy bien Estoy sano Estoy vivo Me va bien Pero bueno Por ahí Estoy desconcentrado, ¿no? Yo en algún momento Voy a estar más Más centrado Y voy a continuar Con todo esto Lo que pasa es que Por ejemplo Teniendo la cabeza En otros lados No se me ocurrían Cosas para videos Y nada de eso, ¿no? Era eso Así que bueno chicos Nos estaremos viendo En otro video Y chao Y chao Y chao